Continuamos con nuestro curso El Poder Vendedor de la Atención Telefónica. Me estoy apoyando en esta presentación que uso en mis seminarios abiertos, a veces los dicto para 100 personas. Cuando es un seminario, taller es para 25, pero una conferencia se puede hacer para 50, 100, 200, 300 personas. Este texto se llama Sea Amistoso. Al ser amistoso antes de saber quién llama, le estará dando el mismo buen servicio a todo el mundo. Trate a todo interlocutor como si fuera especial. Cada llamada es especial. Su cliente es su garantía de trabajo. En una empresa, nada es más importante que los clientes. Y los clientes merecen todo nuestro servicio, nuestra consideración, nuestro cuidado, nuestro respeto. Voy a tener un curso también sobre ABC del servicio al cliente. Y otro que se llama Todos Somos Vendedores. Y otra conferencia que dictó mucho, Actitud Laboral Positiva. Ese es un tema absolutamente clave. Vamos a ver otro texto. Atención telefónica. Las personas que llaman lo tratarán como usted los trate. Normalmente, si usted es amistoso, tienden a ser amistosos. Realmente, como dice Silverman en su seminario de Family Business, cuando una persona ataca a otra, la otra se defiende y se rompe la comunicación. Todas estas cosas que yo digo, las voy improvisando. Leo el texto, pero después improviso. No tengo otros libretos adicionales. Ni uso teleprompter. El único teleprompter que yo tengo es el que está acá. Yo tengo... El conocimiento está acá. Y las ideas están acá. A mí me salen las ideas así. Me salen las ideas así. Hay algunas que me salen con todo y pelo. Por eso es que vean cómo estoy ya. Entonces, las personas que llaman lo tratarán como usted los trate. Normalmente, si usted es amistoso, tienden a ser amistosos. Y eso ocurre en la vida. Cuando uno encuentra a una persona que es amistosa, uno se vuelve amistoso. De hecho, se dice que el vendedor siempre debe hacer dos ventas. La primera venta que debe hacer el vendedor es la de él como persona. Después, venda el producto o venda el servicio. Nadie le compra nada a nadie que le caiga mal. Nadie le compra nada a nadie que le caiga mal. ¿Y yo qué tal le caigo a usted, jefe? Me cae supremamente bien. Mercy Juliana, me cae supremamente bien. ¿Por qué? Porque atiende muy bien a los clientes. Entonces, los clientes siempre son leales al profesor Germán Díaz Sosa, que soy yo. Escrito 12 libros. Gracias a Dios, gané la felicitación y mención especial de la Sociedad General de Autores de España. El Premio Hispanoamericano Ortega y Gasset. El Premio Simón Bolívar. Y el Premio Mundial Reina España, que me entregaron Su Majestad Juan Carlos de Borbón y la Reina Sofía en el Palacio de la Sarzuela en Madrid, España. Escrito para la revista Selecciones, la más vendida del mundo. Vende 30 millones de ejemplares y tiene 100 millones de lectores. Y trabajé para la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres, en la cual aún realizo algunas colaboraciones. La BBC de Londres. Entonces, normalmente, si usted es amistoso, el llamador tiende a ser amistoso. Si su actitud es fría, es probable que refleje frialdad. Una contestación amable da la sensación de contacto con una buena compañía. Una recepción pobre deja mucho que desear. ¿Y qué es lo que suaviza la voz en el teléfono? Sonreír, jefe. Sí. ¿Qué es lo que suaviza la voz en la atención telefónica? Una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa abre más puertas que un tractor. Por favor. Y ahora les pregunto a ustedes que están viendo este video. ¿Qué es lo que suaviza la voz en la atención telefónica? Exactamente. Lo que suaviza la voz en la atención telefónica es la sonrisa. El llamador, el cliente, no la está viendo, no lo está viendo, pero lo percibe y lo intuye. Entonces, sonreír es muy importante en la atención telefónica y en el servicio presencial. Entonces, si su actitud es fría, es probable que los llamadores reflejen frialdad. Una contestación amable da la sensación de contacto con una buena compañía. Una recepción pobre deja mucho que desear. Uno a veces llama a unas empresas donde la niña o el señor atiende también el teléfono que uno dice, oiga, qué gran placer hacer negocios con esta empresa. Y a veces llama a otras que con el solo saludo a uno le da rabia y quisiera colgar. ¡Aló! ¡Sí! ¡Diga! ¡Hey! ¿Quién necesita? ¡No! ¡No! ¡No está! ¡Ya la voy! ¡No! ¡Qué es la meta! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Aló! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Ya me va tarde! Por favor. A los clientes hay que contestarles con amabilidad y si no se van a ir para su competencia. Mire, una recepcionista que no esté preparada puede quebrar una empresa. Imagínense que la empresa tenga 50 clientes, los atiende mal a todos, los clientes se van y la empresa se quiebra así de simple y así de fácil. En algunos instantes vamos con otro video, el poder vendedor de la atención telefónica. ¡Gracias! ¡Gracias!